Vamos a seguir destripando Blender y veréis que esta vez no es una sesión en directo, es simplemente una grabación porque hay dos cosas que en los vídeos anteriores o bien no tenía suficiente experiencia o no lo había probado en profundidad para explicarlo o bien probándolo en directo no conseguí hacerlo funcionar y son dos cosas que quería explicar en este vídeo. Se trata del Global Undo y de la opción de Lock Object Modes. Vamos a empezar por esta. Lock Object Modes cuando está activado lo que hace es, pues básicamente si estamos aquí en este objeto y estamos en modo edición no podemos cambiarnos a otro objeto y vámonos aquí al Outliner por ejemplo y vemos que no nos deja cambiar porque estamos dentro de modo edición con lo cual no podemos saltar entre objetos. Sin embargo, si desactivamos esta opción efectivamente podemos venir y seleccionar otro objeto y veréis que cuando cambiamos de un objeto a otro se cambia también automáticamente el modo de interacción. Entonces si por ejemplo aquí el modo de interacción es esto de aquí, si nos vamos por ejemplo al modo de escultura veréis que cuando vea este objeto pasamos al modo de edición, cuando pasamos a este estamos automáticamente en modo escultura y si nos vamos a otro estamos en modo objeto. Entonces es muy útil. Y estoy seguro de que en muchas ocasiones, en circunstancias concretas, el poder saltar entre objetos que están en distintos modos de interacción va a ser una gran ayuda. Esto le tengo que agradecer a Víctor Leonardo Caballero que me dejó un comentario en el que yo ahí me peleé con esto en el directo y no conseguí sacarle un partido debido a que era difícil seleccionar cosas fuera de... O sea, no podíamos directamente en el visor seleccionar otro objeto en determinados modos de interacción sí que nos dejaba pero en otros no, era un poco complicado. Y Víctor me dejó un comentario que él lo utilizaba desde el Outliner y efectivamente desde el Outliner es una maravilla. Así que pues nada, muchas gracias Víctor. Y vamos al siguiente tema. El siguiente tema lo preguntaba Fabián de Sunulo Studios en el último directo de Destripando Blender y preguntaba por el Global Undo. Bueno, el Global Undo he estado probando un poquito algunas cosas y he podido ver que, por ejemplo, ha mejorado mucho de 2.80, o sea, de 2.79 a 2.80, ha habido mejoras en el Undo. El Undo, en español, Deshacer, es la herramienta, las teclas Control-Z. Esto, una de las cosas a las que ha mejorado es que en versiones anteriores, si por ejemplo, estábamos en modo objeto, entrábamos a modo edición y hacíamos por aquí algunas ediciones y tal, y luego nos íbamos a otro objeto y hacíamos otras ediciones diferentes. El entrar a modo edición y salir a modo objeto era algo que la herramienta de Deshacer no reconocía y esto producía problemas. Como por ejemplo, estábamos haciendo unas ediciones, salíamos a modo objeto y pulsábamos Deshacer y lo que deshacía era todas las ediciones que habíamos hecho la última vez que habíamos estado en Edit Mode. Y esto, pues a veces nos ocasionaba pérdidas de trabajo, ¿no? Había que saber que esto ocurría para no cometer ese error y aún así a veces pasaba, ¿no? A veces se podía recuperar, otras veces no era tan fácil. Pero ahora, parece que la herramienta de Deshacer o Rehacer, con Control mayúsculas y Z, sí reconoce los cambios de modos de interacción y entonces funciona mucho mejor. Ahora bien, el tema del Global Undo está aquí en las preferencias de usuario en Sistema. Aquí tenemos el Global Undo y podemos activarlo o desactivarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, he ido a mirar a la documentación de Blender y directamente los desarrolladores nos ponen un recuadro de atención y precaución porque no recomiendan desactivar el Global Undo. Cuando desactivamos el Global Undo, Global Undo es un Undo que funciona en toda la escena y que funciona a través de los distintos modos de interacción, pero si lo desactivamos solamente funciona el Undo en el modo edición. Una vez salimos del modo edición, el Undo no funciona, no existe. Por eso no es recomendable. Me parece muy raro que incluso se dé esa opción. El único motivo por el que nos puede interesar desactivarlo es para ahorrar memoria porque efectivamente, como dice la documentación y aquí en el menú de preferencias de usuario, el Global Undo, la manera en la que funciona es grabando una copia de todo el archivo y esto, si trabajamos con un archivo muy pesado, hace que consuma muchísima memoria y que si pulsamos CTRL-Z tengamos que esperar a que Blender vuelva a cargar el archivo desde cero. No solo deshacer esa última acción que hemos hecho, sino cargar de nuevo todo el archivo. Y esto, yo puedo decir que al trabajar con modelos muy muy pesados, esto puede llegar a tardar minutos. Minutos, literalmente, no es una manera de hablar, tardar minutos en cargar el paso anterior. Y esto, pues obviamente, no interesa, pero claro, lo podemos desactivar y ocupar menos memoria, pero al mismo tiempo solo funciona en modo de edición, con lo que si tenemos una escena muy pesada, movemos un objeto y lo queremos devolver a su posición anterior, no podemos deshacer ese paso. Entonces, pues nada, tenemos que, yo creo que conviene dejar activado el Global Undo y tener cuidado. Pero bueno, es algo que, pues bueno, creo que se podría mejorar y estoy seguro de que los desarrolladores lo saben. Simplemente hay demasiadas cosas en las que trabajar. Pero bueno, sí que es algo que se podría mejorar y que no veo realmente la ventaja de desactivarlo. Sí que tendríamos, pues eso, menos memoria y que funcionaría más rápido, pero solamente podríamos utilizarlo en modo de edición. O sea, que si estamos en un modelo pesado, pero solo utilizamos el Undo para modelado, en modo de edición, entonces sí podría ser conveniente. Esto es lo que yo he podido sacar de estas dos herramientas, tanto del Log Object Modes como del Global Undo. Si tenéis alguna reflexión al respecto o alguna experiencia, algún caso en el que os haya ayudado, por ejemplo, el Log Object Modes, que no existía en versiones anteriores, pues dejádmelo saber en los comentarios porque aquí estamos destripando Blender entre todos. Yo mismo estas cosas las estoy aprendiendo también e investigando para mí mismo. Con lo cual, si vosotros sabéis algo que yo no sepa o que veis que cometo algún error o explico algo mal, hacedmelo saber porque esto es para que aprendamos todos y en el caso de que haya dicho algo que no es del todo cierto, pues que me lo digáis para que pueda rectificarlo y así aprendamos todos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo directo de Destripando Blender.